Cada vez que yo te empiezo, me sube la fiebre y un calor intenso Tienes una combiando como un zombie tras de tu cuerpo ¿Qué voy a hacer si eres adicción pura? Adrenalina que corre por mis venas ¿Qué voy a hacer si estoy de manicomio pensando en ti, bebé? Sorry cada vez que yo te hago el amor Baby, tú lo ves, separa el tiempo alrededor Shorty cada vez que se juntan nuestros cuerpos Baby, tú lo ves, soy adicto a tus besos, mi amor Poco por tu beso en el proceso, tú eres adictiva y enganchado hasta los huesos Esta sensación incontrolable de tocarlo e intocable, de tener contigo sorry algo estable Un amor sincero y no olvidable, solo espero que me hables, no te endiable No me dejes aquí ahora comiendo un cable Oh, my, 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 oh ¿Qué voy a hacer si soy adicto a tu piel? Shorty cada vez que yo te hago el amor Baby, tú lo ves, separa el tiempo alrededor Shorty cada vez que se juntan nuestros cuerpos Baby, tú lo ves, soy adicto a tus besos, mi amor Me tenés motivado, no dejo de pensarte Quiero que se acabe esta condena Estos cuerpos son unos y una noche entera No me importa nada si no estás aquí Hasta que me alejaste encima de mí Suéltate el pelo, no lo tenés así Me encanta, andale lento, otro movimiento Esto es mi manera de poder detenerlo Te das mi caliento, andale volando Me faltar de posición y pierdo el conocimiento Beba cada vez que yo te pienso Me sube la fiebre y un calor intenso Tienes una combi, ando como un zombie Tras de tu cuerpo ¿Qué voy a hacer si eres adicción pura? La adrenalina que corre por mis venas ¿Qué voy a hacer si estoy de manicomio Pensando en ti, beba? Chori cada vez que yo te hago el amor Baby tú lo ves, se da el tiempo alrededor Chori cada vez que se juntan nuestros cuerpos Baby tú lo ves, soy adicto a tus besos mi amor Baby, tú sabes que somos la fusión de uno Desde el primer día en que te conocí Hasta el día de hoy, sigo adicto a tus manos Súper natural Somos los favoritos Torque aquí me de este bitmaster Mucho brillo, boys club Lion, fielaz Y hemos vuelto 2015 en la maquinaria Baby